El locutor Toño Esquinca regresó esta mañana a la radio, después de dos meses fuera en los que recibió ayuda para tratar su adicción al alcohol. Esquinca fue suspendido el pasado junio por Grupo Radio Centro por comentarios en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Durante su mensaje de esta mañana en Alfa, Esquinca expresó su apoyo al ya virtual presidente electo de México. Aquí algunas de sus frases. Gracias Dios por estos 61 días de rehabilitación, de aprendizaje, de ubicación y de recapacitación. Hoy me dirijo a todos ustedes desde cero. Hoy comienzo desde abajo, tal como lo hice hace 23 años que abrí un micrófono por primera vez. Reconozco y acepto que cometí un grave error y sé perfectamente que aquello que logré en 23 años se dañó en un minuto. Acerca de AMLO, a quien se dirigió como mi presidente electo, dijo, quiero poner ahora mi otra mejilla, pues usted señor Andrés Manuel López Obrador nos dio una buena cachetada con guante blanco a los que no comulgábamos con algunos de sus mensajes en la etapa proselitista. Estuve incomunicado 50 días y ahora me doy cuenta de su gran visión para con las necesidades de esta gran nación. Por eso como usted dijo en una ocasión, es de sabes cambiar de opinión. Le reitero mi completo apoyo y respeto sobre su promesa de irse del país si AMLO ganaba la presidencia comentó, por ustedes y por las personas que amo y me aman no me voy del país, amo a mi país y no es una cuestión de cobardía o incongruencia, sino de valentía y valor. Me quedo en mi país porque quiero sumar, quiero ser de utilidad, hacer en vez de criticar o juzgar, no puedo ni quiero irme, mi México. También, agradezco, a los que no les agrado, quizá nunca les agrade, a ustedes les digo en verdad que no ha sido nada fácil, que para muchos tal vez merezca un castigo peor. Sin embargo siempre he sido honesto y así seguiré. Todos tenemos derecho a ser felices, porque caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Más noticias en MSN Toño Esquinca. Me sumo a Andrés Manuel López Obrador. La polémica opinión de Toño Esquinca sobre AMLO. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París. Se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. D.W.com.yau y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. http. Duelez La polémica opinión de Toño Esquinca sobre AMLO La polémica opinión de Toño Esquinca sobre AMLO. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Bansowobies 069 Bansowobies 0 rain Ball bomb żygaruk Bansowobies 035 Bansowobies 092 Bansow$%m